Vicepresidencia Venezolano Secretario de la OEA Hace pocas horas Hace pocas horas Mintiendo Acusó temerariamente Sin ninguna prueba Me acusó a mí Y que no es a mí, por supuesto Es al gobierno Es a la revolución, es al pueblo De que supuestamente se me congelaron 3 mil millones de dólares Pero lo lanza así al mundo Y mucha gente le cree Vicepresidencia